Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que están aquí porque sin su participación deja de tener sentido todo el trabajo que lleva organizar un evento de este tipo. También quiero dar las gracias a los ponentes, a Pablo y a Cristian por aceptar la invitación, sobre todo desplazarse hasta la Autónoma de Madrid que nos queda muy cerca y sobre todo por compartir el conocimiento con nosotros. Bueno, veo que la sala está bastante llena para nuestra alegría, esto quiere decir que el tema en discusión es relevante y es importante. Estamos ante una grave crisis ecológica y lo sabemos y no solamente afecta a las zonas rurales sino también que tiene un alcance global. Entre los límites planetarios encontramos que se está sobrepasando la integridad de la biosfera y entre esos procesos que se están viendo afectados tenemos la pérdida de funcionalidad de los ecosistemas y la pérdida genética. La biodiversidad es pues uno de los pilares fundamentales de la biosfera. Si no tenemos biodiversidad no tenemos ecosistemas, si no tenemos ecosistemas no tenemos biomas y por tanto tampoco tendremos reguladores vivos de los ciclos del nitrógeno, del oxígeno, del carbono y del dióxido de carbono también y el agua. Como consecuencia de ello, las decisiones que tomemos en el presente determinarán la trayectoria de nuestro futuro. Entonces hoy tenemos aquí el privilegio de contar con dos expertos que sin embargo tienen dos enfoques diferentes para solucionar estas problemáticas. Por lo tanto tenemos grandes expectativas de aprender de ambos y esperamos también poder clarificar algunas de las dudas que tenemos. El título del debate, lo leo, es la funcionalidad de los ecosistemas y la biodiversidad en la península ibérica. Cristian Moyano abordará este tema desde la perspectiva del rewilding y Pablo Manzano lo hará desde la ganadería extensiva. Por lo tanto nos sentimos afortunados de contar con estos dos expertos que están dedicando sus carreras a investigar sobre este tema, sobre esta problemática, pero sobre todo a proponer soluciones. Hemos estructurado el debate académico en una serie de preguntas que le dimos a los ponentes con anterioridad. Cada uno va a tener tiempo limitado para responder, hemos traído un reloj de arena para medir sus respuestas, o sea que cada uno tiene tres minutos para responder y tres minutos para contraargumentar. Queremos que las respuestas sean concisas, respaldadas por evidencia científica, con argumentos claros y no queremos discursos retóricos. Se trata de un debate académico que sabemos que vamos a tener diferentes ideas, diferentes perspectivas, pero sin embargo, a pesar de estas diferencias de opinión, queremos que se discuta siempre desde el respeto. Es posible que algunos de ustedes se pregunten cómo investigadores con una larga trayectoria, también informados, puedan tener perspectivas tan diferentes para solucionar un problema, o un problema tan importante como la pérdida de biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas. Por ello, invitamos a escuchar a todas las personas que están aquí presentes, y muy importante a los de la fila cero, que olviden con las ideas que vienen preconcebidas e intentemos escuchar que dicen las diferentes posturas para poder rescatar aquellas cuestiones que nos aportan y que nos resultan de interés. También es importante reflexionar por qué tienen estas posturas diferentes, si se deben a motivaciones diferentes, o si las soluciones están planteadas para contextos económicos y políticos diferentes. Yo seré la moderadora del debate, prácticamente no voy a intervenir más en hacer las preguntas y en llevar el tiempo con el apoyo de algunas compañeras. Bueno, os doy la palabra. Lo primero que me gustaría pediros, antes de empezar el debate, es que clarifiquéis qué es el rewinding y qué es la ganadería extensiva, que aunque sabemos que la mayoría sabe lo que es la ganadería extensiva, sabemos que hay algunos matices que es importante clarificar. Entonces, te doy la palabra, Cristian. Bueno, muchas gracias por la organización, gracias a Violeta, a Mateo y a Carolina por toda la organización y la gestión de este encuentro. Gracias también a Pablo por estar aquí. Pues el rewilding se puede traducir por renaturalizar, por resilvestrar, por resalvajar, o podemos quitar ese re y quedarnos con él a silvestrar, a salvajar. No hay un consenso unánime sobre cómo traducirlo al español, pero bueno, puede ser que uno de los términos que más aceptabilidad tenga sea el de renaturalización. Y lo que es, es una estrategia de biología de la conservación que tiene como objetivo recuperar ecosistemas para que sean más sanos, más funcionales y más biodiversos. Este sería, pues, un poco la definición muy genérica del rewilding. Ahora bien, muchos se preguntan, bueno, ¿en qué diferencia hay entre esta estrategia de rewilding respecto a otras estrategias de biología de la conservación? Porque todas, en teoría, apuntan a recuperar la biodiversidad y la funcionalidad ecosistémica. Pues en que el rewilding lo que busca es que esta recuperación sea con una intervención mínima sobre la naturaleza. Es decir, se presume, se preasume de que son las especies salvajes las que van a saber mejor cómo gestionar el territorio, con sus capacidades, con sus formas de funcionar. Esta sería un poquito la definición central del rewilding. Vale, gracias. ¿Y Pablo? Bueno, me uno a los agradecimientos de posibilitar este evento a los organizadores, a Cristian, por supuesto, a todos los que habéis venido y estáis de público para escuchar lo que vamos a decir. En cuanto a la ganadería extensiva, bueno, pues, en esta primera toma de contacto, yo me gustaría aclarar que, aunque se ve como un bloque, pues, muchas veces es algo mucho menos homogéneo de lo que nos podemos imaginar. Entonces, hay diferentes prácticas, unas más, se podrían considerar más extensivas que otras, unas algo menos dependientes, algo más dependientes de insumos externos. Es decir, hay mucha gente que, por ejemplo, no considera pastoreo, no considera ganadería a pasto, que se le dé algo de pienso. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque incluso, a lo mejor, hasta para marcar a los animales, pues, se les echan dos o tres pastillas de pienso para que se queden por ahí quietos. ¿Eso descalifica ya la ganadería extensiva? Pues, evidentemente, es mucho más complejo que eso. Tenemos manejos que se parecen mucho a lo que hacen los herbívoros silvestres. Yo creo que el más evidente es la ganadería móvil y extensiva, que es a lo que me dediqué en la UICN. En España tenemos el ejemplo de la trasumancia. Tenemos manejos más estáticos, pero que, sin embargo, aplican rotación, como la ganadería regenerativa, que está ahora muy en boga. Y tenemos aproximaciones un poco más convencionales y que son más criticadas por tener menos funcionalidad ecológica. Que son, a lo mejor, sistemas mixtos. Por ejemplo, el vacuno en España, en un 80%, aproximadamente, se alimenta de pastos naturales. La misma vaca o el mismo animal. En su ciclo vital está en un 80% alimentado de pastos naturales y luego un 20% de finalización en sala de engorde. Pero eso, predominantemente, es ganadería extensiva. Normalmente, sin rotación o, a veces, sin rotación de pastos. Entonces, en esa miríada, en general, se considera más funcional. Y, además, más productivo, aunque parezca mentira, esos manejos que imitan mejor al comportamiento de los herbívoros silvestres. Porque siguen la productividad de la agitación. Y, en ese sentido, creo que es una buena base para iniciar el debate. Porque no todo el mundo está de acuerdo con Cristian y conmigo. Pero aquí sí que los dos estamos de acuerdo en que los herbívoros son muy importantes para la funcionalidad de los ecosistemas. Sobre todo los ecosistemas continentales. A lo mejor nos vamos a Canarias, donde no ha habido una historia evolutiva de herbívoría y es otra cosa. Pero lo que es en la península ibérica, que es este debate, así que es la zona continental, hay una historia importantísima de herbívoría que aporta funcionalidad a los ecosistemas. Vale, muchas gracias. Ah, que lo compartimos. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar comienzo al debate. Primero le voy a preguntar a Cristian, que tiene tres minutos para responder. Luego contraargumenta Pablo y luego cierra a Cristian. ¿Vale? Voy a poner el reloj de arena para... No puedo tumbarlo y pararlo, ¿no? No. Bueno, la primera pregunta que tenemos preparada es, ¿por qué crees que el rewilding es un enfoque adecuado y eficaz para conservar la biodiversidad? ¿Y la funcionalidad ecológica en los ecosistemas de la península ibérica? Bueno, pues yo creo que por muchas razones, pero voy a intentar agrupar estas razones en tres tipos. Las primeras serían razones que tienen que ver con cuestiones más prácticas de acciones que puedan tener el rewilding para recuperar esta funcionalidad. Por ejemplo, un estudio salido en Nature Climate Change, dirigido por Oswald Smith y colaboradores, nos decía que el rewilding trófico, la recuperación de algunos grandes animales, puede ayudar a secuestrar una buena cantidad de dióxido de carbono y con ello mitigar el cambio climático. Y si mitigamos el cambio climático, pues la biodiversidad puede recuperarse mejor que con este contexto de cambio climático acelerado. Nos decía en concreto que solo cuatro especies de animales, de grandes animales, son capaces de almacenar la misma cantidad de dióxido de carbono de lo que emite la península ibérica, de lo que emite, perdón, España, no la península ibérica, al año. Solo cuatro especies de animales recuperados con rewilding. Además, el rewilding, además de que su objetivo principal es recuperar la biodiversidad, esto lo consigue porque no solo prioriza recuperar grandes herbívoros, sino que intenta recuperar todos los elementos clave de las cadenas tróficas. Esto significa recuperar también grandes carnívoros, carnívoros apicales, implica recuperar carroñeros, necrófagas, buitres, implica recuperar descomponedores naturales de los suelos a nivel de rewilding gráfico. Entonces, recomponiendo un poco todos los sistemas tróficos de las cadenas tróficas es que es más fácil esta recuperación de la funcionalidad ecosistémica. Y luego también el rewilding favorece en cierta medida la conectividad ecológica mediante pasos verdes para la fauna, mediante la creación de ecoductos que puede ayudar a revertir esta situación de fragmentación del territorio que tenemos en la península, que es tan grave y dificulta tanto la recuperación de la biodiversidad. A pequeña escala podemos hablar también de acciones de rewilding que consistirían en levantar algunos artificios humanos, como pueden ser las presas artificiales en los ríos. Y aquí en Madrid con el manzanares tenemos un ejemplo emblemático de renaturalización urbana a muy pequeña escala. Esto sería todo a nivel de acciones particulares individuales. Luego estaría a nivel de cómo cambian las reglas del juego, que el rewilding también lo que ayuda es a fijar un estatus de protección sobre el territorio, para que ciertas prácticas como la caza, como por ejemplo la ganadería intensiva o la ganadería extensiva en según qué contextos, o el uso de pesticidas, no se practiquen en el territorio, para que las especies puedan desarrollarse por sí mismas. Y luego en último nivel estarían las razones por las cuales el rewilding es una buena idea, o puede ser eficaz, y es porque nos ayuda a cambiar el paradigma, nos ayuda a cambiar la visión que tenemos respecto a la naturaleza. Una visión que lo que busca no es considerarla como un objeto que nos dé servicios o beneficios o recursos meramente, como si fuera algo atomizado, sino que tenga en cuenta las capacidades de la naturaleza y de los procesos naturales. Perfecto, gracias. Al límite. Contesto directamente. Bien, conozco el trabajo este que acaba de salir en Nature Climate Change, y también hay otro del mismo grupo, porque siempre está aliado ahí Jens Christensen, que es un científico de la Universidad de Arbus, que es el que está trabajando más esta cuestión de la renaturalización trófica. El tema es que en estas cuestiones que has comentado se escapan algunos elementos que a mí me parecen muy importantes. Primero que la protección no implica abandono, es decir, aquí está el debate, que es un debate muy presente en la biología de la conservación y también en la biología de la restauración ecológica, que es una cosa, muchos restauradores ecológicos dicen que el rewilding no es más que una versión tuneada de la restauración. Donde la protección no implica el abandono, porque existen determinadas actividades tradicionales que mantienen esa misma funcionalidad. De hecho, eso explicaría por qué, por ejemplo, en el este de África, donde yo he vivido 10 años, es donde vamos a hacer safaris con los leones, con las cebras y con todas estas cosas, porque allí, por razones económicas, por tener una estación de lluvias corta y una larga, una corta y una larga en un mismo año, y no una larga y una larga en todo el año, la economía de la leche le ha podido a la agricultura y por eso hay esa cantidad de fauna, porque son usos compatibles con toda esa fauna. Pero, aparte de estas razones, digamos, más económicas, también hay una razón trófica que a mí me parece bastante importante. Y es que cuando hablamos de renaturalización en la península ibérica, no tenemos en cuenta que las especies disponibles en estos ecosistemas son sobre todo, o bueno, de los herbívoros son exclusivamente de pastadores. ¿Por qué? Porque teníamos, no sé si sabéis un poco la diferencia entre pastadores y ramoneadores, pero creo que se imaginan. Un pastador es un aspirador de hierba, un ramoneador va picando de aquí para allá. Entonces, los pastadores, que son los más dominantes en los rebaños silvestres africanos, como los ñus, como las cebras, en Europa los hemos extinguido. Los tarpanes, los suros, se extinguieron hace 500 años, digamos. Y entonces, los pastadores que nos quedan, que son los que realmente pueden jugar un papel trófico importante, pues es el ganado. Con el añadido de que el problema que comentas de la fragmentación, por ejemplo, pues es un problema muy difícilmente arreglable a base de animales silvestres. Porque esos animales silvestres, yo no acabo de ver cómo podrían ejecutar migraciones que son fundamentales para la funcionalidad ecológica. Atravesar carreteras, atravesar zonas de cultivo que necesitamos para comer. Que también eso es un poco lo de cambiar el paradigma. Yo creo que los países ricos sí nos podemos permitir cambiar ciertos paradigmas, porque al fin y al cabo, si nos falta la comida, recurrimos a países pobres. Y luego, en esta relación pastadores-ramoneadores, pues también se observan cosas curiosas, como que, por ejemplo, en los paisajes dominados por ramoneadores, hay muchísimo material y muchísimos incendios, que son un gran problema. Ahí es donde se ven esos desequilibrios. Gracias, Pablo. ¿Cierras, Cristian? Sí. Lo que ha dicho de, bueno, sí, vuelvo a reincidir en la importancia de que en un territorio fragmentado es complicado recuperar vivos silvestres, pero que sea complicado, que sea imposible y que no tengamos que intentarlo. Y por eso, justamente, el rewilding intenta hacer esa conectividad ecológica mediante la creación de pasos verdes, de ecoductos, que podrían ser útiles para que los herbívoros salvajes se pudieran desplazar y hacer estas migraciones naturales. Y además, que aunque ahora a día de hoy no tengamos tarpanes o caballos salvajes antiguos, sí que hay especies que vienen de esos ancestros, como el caballo, por ejemplo, serrano, que es el que se ha reintroducido en el sistema ibérico sur, en el proyecto de rewilding que hay en Cuenca, y sí que puede ejercer unas funciones similares de pastadores, que justamente es lo que nos faltaría también en esos elementos de las redes tróficas. Igualmente, además de todas estas cuestiones que tienen que ver un poco más con las acciones o con los niveles de toma de decisiones gubernamentales, de la protección de los territorios y todo este tema, que el rewilding tiene ventajas y tiene escollos por delante, me gustaría a mí rescatar algo que Donela Meadows, que es una de las autoras de Los límites del crecimiento, ya nos dice, y es que para cambiar un sistema no basta con atender a las acciones individuales, no basta con atender a temas gubernamentales, a cambios de protección, sino que hay que atender también al cambio de paradigma, al cambio de cosmovisión. Y yo creo que aquí el rewilding sí que presenta una visión más alentadora porque justamente, a diferencia de la ganadería, la ganadería se basa en un sistema que, bueno, por definición es una explotación, una explotación que se basa en conseguir un recurso basado en los animales, y el rewilding en cambio tiene una visión diferente que se basa en ver las relaciones y las capacidades de los animales y dejarles su propia libertad, de su propia autonomía para revertir algunos procesos de biodiversidad. Entonces, aunque la ganadería extensiva, en algunos casos concretos, sí que pueda ser idónea para revertir la pérdida de biodiversidad que tenemos, si aceptamos la hipótesis de la perturbación intermedia, que los psicólogos ya conocéis, aunque en algunos casos concretos la ganadería pueda ser beneficiosa, eso no quita que sea su objetivo principal. Su objetivo principal es producir un recurso, un recurso alimentario. En cambio, el rewilding sí que tiene como objetivo principal recuperar funcionalidades ecosistémicas. Y yo creo que por eso va más a la raíz en ese cambio de paradigma que puede mover un poco el sistema que necesitamos cambiar para atender a la situación que tenemos tan grave de cambio climático, de pérdida de funcionalidades ecosistémicas y de pérdida de biodiversidad. Vale, gracias. Te ha faltado tiempo y todo. Bueno. Pues vamos con la segunda pregunta que está muy relacionada con la anterior. Comienza Pablo contra Argumenta Cristian y luego cierra Pablo. ¿Hasta qué punto dirías que afecta la reintroducción de megafauna silvestre como tauros o bisontes al funcionamiento de los ecosistemas y a las actividades tradicionales del mundo rural de la península ibérica en comparación con la ganadería extensiva? Bueno, a mí la reintroducción de estos animales desde luego me parece algo interesante y me parece que son experiencias interesantes las que están apareciendo. La reintroducción de... bueno, la introducción, que no reintroducción, porque por ejemplo los bisontes que se están metiendo son animales más ramoneadores que otra cosa. Los pastadores, el bisón priscus que había antes, que era un pastador puro, ese se ha extinguido totalmente, así que la opción sería traer bisontes de Norteamérica, que sí que son más pastadores. Me parece interesante desde un punto de vista científico, también me parece interesante otras de las que no estamos hablando planteadas con elefantes y es que no solo... bueno, yo estoy desarrollando una línea de trabajo en estos momentos en el que intento escapar de la división tradicional entre pastadores y ramoneadores de los herbívoros que se ha hecho desde un criterio puramente fisiológico por el tipo de dentición, el tipo de boca, el tipo de digestión, para pasar más a una división funcional basada en el efecto que tienen en la vegetación, que al final es el kit de la cuestión. Y aquí aparece un nuevo tipo funcional, que es el que ejercerían los elefantes, que yo he dado en llamar desbrozadores, y que tiene una función fundamental en mantener esos paisajes abiertos, que bueno, esto se empieza a hablar en geobotánica en los años 70 y ahora digamos que entre los geobotánicos, que es verdad que no somos muchos, pero entre los geobotánicos está bastante claro que estos sistemas abiertos dominan las zonas continentales y para eso es fundamental este rol de desbrozadores. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando se meten estos animales? Se meten los tauros, ¿qué dices? Si se metiera toda esta cohorte de animales, pues sí que se podrían recuperar esas calidades funcionales. El problema, insisto, es en que no me parece muy factible, en estos momentos, con una población de 8.000 millones de personas en un mundo y creciendo, el obviar esa ventaja añadida a una funcionalidad similar que puede tener la ganadería extensiva y además sin necesidad de tener que alterar completamente todo el paisaje productivo para darle de comer a toda esa gente o para dejar de darle de comer a esa gente con el territorio de aquí y tener que externalizar esa producción de alimentos para proteger aquí a costa de destruir allá. Además, es una cosa que podemos proteger igualmente con nuestra propia ganadería extensiva. Como, por ejemplo, la transhumancia, que insisto, aunque los manejos regenerativos van también en esa línea, se ajusta perfectamente a la productividad de los ecosistemas, estamos hablando de un sistema sumamente funcional. Y en cuanto al cambio del paradigma, también quería hacer notar que, una vez más, eso es una simplificación, es decir, que la ganadería extensiva está para producir. Porque la ganadería extensiva en el mundo, el pastoreo en el mundo, cumple muchísimas funciones culturales. Por ejemplo, en África, se observa que son sistemas de ganado no muy productivos porque la importancia está en el capital. Y entonces, para mantener esos sistemas, es como tener una cuenta en el banco. En vez de tener una cuenta en el banco, tienes un rebaño de vacas. Y entonces, si lo haces sin tener en cuenta las funcionalidades ecológicas, eso no es posible. Bueno, es una pregunta muy compleja y yo quiero empezar matizando dos puntos porque me parece importante respecto al rewilding. El primero es que esta pregunta creo que va muy bien para aclarar una confusión típica respecto a la noción de rewilding. Y es que el rewilding no va solo de soltar bisontes y de soltar tauros en todas partes. El rewilding hay muchas formas de comprenderlo. Es un proceso plural, es un proceso además gradual, que no quiere decir que todo tenga que empezar por reintroducciones en cualquier contexto. Y puede implicar introducciones de grandes herbívoros, o puede implicar introducciones de carnívoros, o puede implicar que no haya reintroducciones, sino, como decía, conectar el territorio o deconstruir algunas actividades antropogénicas que dañan sistemáticamente el entorno. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, aunque dándonos con esta versión del rewilding trófico que consiste en recuperar grandes herbívoros, como pueden ser tauros, como bisontes, y plantearnos si esta alternativa es mejor que la ganadería extensiva en la península ibérica, hay que matizar que respecto a dos puntos podemos tener dos respuestas diferentes. Una cosa es preguntarnos por qué efectos tiene respecto al funcionamiento de las ecosistémicas, que aquí, pues, diríamos que el rewilding, bueno, a mi parecer, sí que presenta una visión más prometedora que la ganadería extensiva, porque vela por la recuperación no solo de herbívoros, sino también de carnívoros o de necrófagas que pueden beneficiarse de los herbívoros salvajes, de los cadáveres de los herbívoros salvajes que van a quedar ahí y no van a ir a un matadero, como en el caso de la ganadería. Y respecto a cómo afecta todo esto, lo de soltar bisontes o soltar tauros en el medio rural, a las actividades humanas tradicionales, esta preocupación, que la podríamos ya encarar, no como una cuestión de preocupación ecocéntrica, como si sería el primer caso, sino como una cuestión de justicia social, una preocupación antropocéntrica, que también tiene su validez, es verdad que podría parecer que la ganadería obtiene unos mejores resultados antes que el rewilding, porque nos está ofreciendo unos productos, está manteniendo una identidad cultural que tiene un peso aquí en la península, pero aún así yo me entiendo un poco escéptico y me pregunto que cómo definimos la identidad de lo rural, o cómo definimos las actividades tradicionales del mundo rural a día de hoy, porque no todo el mundo rural se define por la ganadería, conviven un montón de prácticas diferentes en el mundo rural, y no hay que olvidar que además la ganadería extensiva también es motor de algunos agravios también para la propia gente, a la hora de contaminar algunas veces los desechos de los animales de los rebaños sobre las aguas que afectan a los pozos de los vecinos, a la hora de que los mastines también provocan ataques a los perros de los vecinos, que en mi pueblecito de Castilla y León ha sucedido algunas veces, e incluso con el tema de los incendios, de que no olvidemos de que buena parte de los incendios proceden de los ganaderos, en muchos casos por negligencia, sin querer, y otras veces pues con causas encubiertas, que ya esas cuestiones son más complicadas de entrever. Gracias, Christian. ¿Puedes cerrar, Pablo? Sí. A ver, bueno, contestando a Christian, la verdad es que muchos de los puntos, era lo que decía un poco al principio, muchos de los puntos con los que decides el rewilding, en realidad no es más que la restauración de los ecosistemas. Entonces, cuando estamos hablando de, yo entiendo que cuando estamos hablando de rewilding, estamos hablando de la reintroducción de estas especies que ahora mismo están desaparecidas, y que incluso estamos hablando de análogos funcionales, o sea, por eso deliberadamente ponía el ejemplo más flagrante, digamos, es el elefante, pero vamos, meter bisontes, meter tauros, que ya no hay bóvidos silvestres en la península. Respecto a la relación de las necrófagas con la ganadería extensiva, y concretamente con la transhumancia, es un tema que he revisado, porque bueno, en 2018 hice un informe para el Consorcio Mediterráneo de la Naturaleza y la Cultura, y incluimos un pequeño capítulo sobre ese tema, y precisamente la relación entre poblaciones saludables, de carroñeras y de trashumantes, es abrumadoramente positiva, no solo en la península ibérica, sino en todo el Mediterráneo, por ejemplo en los Balcanes, donde también trabajé hace 15 años, también hay mucha información sobre eso. Y la sencilla explicación para eso, es que, bueno, lo primero, la ganadería extensiva, deja muchas veces cadáveres en el campo, de animales que se pierden, de animales viejos, y que bueno, cuando realmente, en vez de a lo mejor trabajar en rewilding, deberíamos trabajar en quitar ciertos absurdos, que son una consecuencia de la crisis de las vacas locas, a principio de este milenio, que no te dejan abandonar el ganado en el campo, lo tienes que llevar de todas formas a un muladar, no es que se le quite a los carroñeros, pero vamos, esa relación entre trashumancia y necrófagas, está comprobadísima, y es muy evidente. La relación con los carnívoros, bueno, pues es un poco más indirecta, y por lo tanto, un poco, creo que más difícil de entender, pero por ejemplo, en España, el lobo, que es un buen ejemplo, consume principalmente presas silvestres, sin embargo, esas presas silvestres, por lo que contaba antes, del rol que tienen los pastadores, y también las actividades tradicionales humanas, a la hora de desbrozar, porque no tenemos elefantes, crean biomas, o crean ecosistemas, que son favorables a las presas del lobo, y por lo tanto, más lobos, y eso, probablemente, es una de las explicaciones de por qué, pese a que al lobo, ha extendido su distribución en la península ibérica, en los últimos años, no ha aumentado mucho su población, porque se está acompañando de un abandono, de la ganadería extensiva, y una pérdida de esos sistemas. Luego, el problema de la peligrosidad de los mastines, la peligrosidad de los mastines, es de risa, comparado, con la que eran los elefantes en África, donde tienes que salir al campo, acompañado con un guarda armado, que allí cuesta barato, porque en África, ya sabes los sueldos como son, pero aquí darnos una vuelta por la pedriza, por 2000 euros en un día, entre seguros y tal, pues habría que ver qué tal, y no hablemos ya de leones, de lobos, y bueno, se me ha acabado el tiempo, pero con lo de que la ganadería, no contamina, la ganadería que contamina, es la industrial, la ganadería extensiva, no contamina aguas, la ganadería extensiva, además, yo estoy trabajando también, en una línea de investigación, de que no se la puede culpar, de los gases de efecto invernadero, precisamente, no contamina, porque está adaptada, a los ciclos naturales, sobre todo, la transhumanidad. perdón, hay una primera capa antropocéntrica, hay una primera capa antropocéntrica, que aparece cuando en este debate, nos estamos preguntando, casi inevitablemente, que nos beneficia más a nosotros, a los humanos, si potenciar el rewilding, o si nos beneficia más potenciar la ganadería extensiva, esta es una pregunta, que ya he dicho antes, que es necesaria, desde un marco que podemos pensar, desde justicia social, o una pregunta antropocéntrica, porque es legítimo, que nos preocupemos por nuestra propia especie, que nos preocupemos por nosotros mismos, luego, en un segundo plano, en una segunda capa, podríamos plantearnos, que nos va a traer más beneficios, a nosotros, a mí, a Pablo, a Carolina, que estamos aquí, todos los que estamos aquí presentes, o que va a traer más beneficios, a las generaciones futuras, a nuestros descendientes, a nosotros que tenemos hijos, a nuestros bisnietos, a nuestros nietos, son preguntas, que pueden ir de la mano, o no pueden ir por la mano, y son antropocéntricas igualmente, porque nos estamos preguntando, por la especie humana, por los beneficios, las ventajas, que puede tener la especie humana, de una práctica o de otra, pero quizás, el orden de los factores, pues puede cambiar un poquito, el resultado, y todas las cuestiones, que puedan tener en relación, porque a lo mejor a mí, me interesa, pues tener un producto inmediato, para alimentarme, pero a lo mejor, las generaciones futuras, pues tienen que tener en cuenta, además de los productos, que puedan alimentarse, otras condiciones, que una corriente, una actividad u otra, pues puede tener, diferentes consecuencias, depende de la escala temporal, también en la cual, nos estamos planteando, este horizonte, antropocéntrico, y el problema, yo creo que viene también, cuando lo estamos planteando, planteando todo el tiempo, alrededor de, quién nos beneficia a nosotros, o quién nos beneficia a nuestros descendientes, que son preguntas, muy legítimas, que hay que hacerse, pero claro, no dejan de ser preguntas, por la especie humana, como si fuéramos, el epicentro, de toda la moral, de toda la ética, y la ética, pues tiene un largo recorrido, que nos dice, que también podemos poner en el centro, otras formas de vida, otras formas de vida no humana, que sería, el hecho de abrazar, una ética ecocéntrica, y el rewilding, por definición, ya abraza, una ética ecocéntrica, en muchas publicaciones, lideradas por Steve Carver, Helen Comtina, y diversos científicos, nos dicen que el rewilding, lo que busca, es mantener, esta preocupación, por los ecosistemas, por las vidas humanas, y no humanas, en el centro, y en el fondo, en el rewilding, yo creo que aquí, pues tiene esa ventaja, a la hora de, pues desbancar un poco, el antropocentrismo, porque justamente, se fija más, en las relaciones, en las conexiones, de los elementos tróficos, de los ecosistemas, cosa que, la ganadería extensiva, pues sobre todo, se enfoca, en los herbívoros, que son importantes, pero hay mucho más allá, de los herbívoros. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Es que no ha bajado, el tiempo de la edad. Bueno, puedes empezar ya. ¿Sí? ¿Seguro? Segundo sexto. Bueno, yo creo que ya he dejado claro, que la ganadería extensiva, no solo se centra, en los herbívoros, y de hecho, hay muchas razones, que muestran, que potencian, otra serie de seres vivos, de carnívoros, de necrófagos, creo que ya he dado suficientes argumentos, pero ahora irán más. La cuestión principal, yo creo aquí, es que consideramos, desde una perspectiva antropocéntrica, que consideramos antropogénico, que son nuestras especies, y que son las otras, las salvajes, que es una visión tribal, que arrastramos desde el paleolítico, básicamente, para sobrevivir, y que, bueno, se nota en el fútbol, en la política, ya sabemos, en muchas cosas, ¿no? Pues en esto también. No reparamos en que la herbivoría es una, y no una y trina, como la Santísima Trinidad, es solo una. Entonces, para mí, a mi entender, es más una visión, más que antropocéntrica, es una visión urbana, estimadamente naif, y desconectada del campo, y el funcionamiento, por ejemplo, de la agroecología, y que obvia la complejidad, que tienen todos estos temas, ¿no? Bueno, ya digo, de tener en cuenta, quién es pastador, quién es ramoneador, quién está desbrozando, y va en línea, de otras visiones, que además, has comentado un poco, en tu intervención, que yo creo que son un poco simplistas, una es, la conceptualización de la naturaleza, como el bosque, que creo que en eso, sí que estamos de acuerdo, en que es un error, y que por eso hacen falta, los herbívoros, despreciando los ecosistemas abiertos, pero bueno, eso ya he hablado antes, pero también, por ejemplo, yendo al tema, de los seres sintientes, y del impacto en los seres sintientes, no entender que la agricultura, destruye muchos de estos, y que de hecho, estas visiones, supuestamente ecocéntricas, que yo creo que para mí, es mucho más ecocéntrica, la visión de una ganadería extensiva, correctamente practicada, con movilidad, con estas funcionalidades ecológicas, que defendemos algunos, entonces, esas visiones, supuestamente entropocéntricas, para mí, caen en un profundo especismo, pues protegen ciertas, especies animales, domésticas, sobre todo, ante la muerte, ante el sacrificio, a costa de incrementar las muertes, y el sufrimiento, de muchísimos seres sintientes, silvestres, por ejemplo, no utilizar lana, porque es una explotación, de la oveja, y entonces, utilizamos fibras sintéticas, que contaminan el mar, y envenenan millones de peces, y tiene un impacto horrible, en los ecosistemas marinos, o una cosa mucho más pedestre, por ejemplo, yo ahora vengo, de los llanos, de Colombia, pegados con Venezuela, y ahí está habiendo, una gran transformación, de la sabana natural, a campos de arroz, y la verdad, es que los campesinos, de allí, comentan con horror, como después de pasar la máquina, que rotura y prepara el campo, para el campo de arroz, pues aquí hay un reguero, de cadáveres, tristísimo, hay armadillos, hay capibaras, lo que llaman chiguros allí, hay un montón de serpientes, tiradas, troceadas, muertas, hay aves, hay patos, aquí no importan los patos, pues hay patos también, aunque sean un poco feos, y por supuesto, además, hay insectos, que es gracioso, porque muchas veces, planteas estas cuestiones, en estos debates éticos, y las abejas, sí son seres sintientes, pero, insectos del suelo, por ejemplo, los colémbolos, que son unos insectos chiquititos, que mueren en masa, cada vez que se ara, eso parece que no cuenta, entonces, yo creo que esto es especismo puro. Sí, bueno, el rewilding, no va a proteger especies domésticas, ni centrarse en según que, como he dicho, pues atiende a todos los niveles, de los estratos, y de las especies salvajes, y no intenta encapricharse, con algunas especies, sino que justamente, busca recuperar funcionalidades, ecosistémicas, en ese sentido, se diferencia a veces, de otras estrategias, de biología de conservación, que a veces se les critica, no digo que sea con razón, pero a veces se les critica, de que se encaprichan mucho, con la conservación de una especie, pues bueno, el rewilding justamente, se busca más, que se recuperen funcionalidades, ecosistémicas, entonces, si podemos utilizar un proxy, pues bienvenido sea, si cumple esa función, ecosistémica, en ese sentido, no busca centrarse solamente, en el valor de la especie individual, sino que tiene en cuenta, esas relaciones, y en eso también, pues rompe un poco, en el paradigma antropocéntrico, que el antropocentrismo, lo que hace nuevamente, es reducir, cortar todos los lazos, cortar todas las interdependencias, cortar todas las ecodependencias, y centrarnos en las cosas, los recursos, lo que nos da beneficios, en presentar algo atomizado, el rewilding justamente, pues yo creo que cambia, el enfoque a este respecto, y que una cosa también, que ya ha subrayado también Pablo, y estoy de acuerdo, es que una cuestión, es que algo sea antropogénico, sobre cuando nos preguntamos, qué es mejor para gestionar el territorio, si la rewilding, la ganadería extensiva, si el rewilding pasivo, que no hay que confundir con abandono rural, pero que sería como mantenernos al margen, para que las especies salvajes florezcan, y se recuperen por sí mismo, todo esto, no dejan de ser decisiones, obviamente antropogénicas, sea porque hagamos rewilding, sea porque hagamos ganadería extensiva, seamos los humanos, quienes estamos tomando decisiones, pero aquí yo un punto, también diferencial que veo del rewilding, respecto a la ganadería, es que justamente desde el rewilding, se busca, se asume obviamente, que somos nosotros, quienes tomamos decisiones, pero nos mantenemos al margen, para dejar que sean otras especies no humanas, las que lideren esta gestión, porque nosotros muchas veces, pues estamos fastidiándola, y hemos llegado a esta situación, con prácticas tradicionales, que llevamos repitiendo durante décadas, siglos o si no milenios, estamos en una situación de crisis ecológica, y no estamos consiguiendo cambiándolo, entonces si justamente cambiamos el paradigma, como decía antes, y permitimos que sean las especies no humanas, las que empiezan a gestionar un poquito, todo este tinglado que hemos montado, pues quizás obtenemos resultados diferentes, y aquí pienso ya para cerrar, que bueno, me gusta recordar, que mi vecina tiene en su coche una pegatina, que dice, si no cambias nada, nada va a cambiar, pues yo creo que justamente el rewilding, pues puede apostar por este cambio, a nivel de gestión del territorio, permitiendo que, vale, somos nosotros los humanos, quienes decidimos, quién va a gestionarlo, pero al menos damos esa libertad, esa potencialidad, a los seres no humanos. Gracias. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, Pablo, ¿cuáles dirías que son las principales incertidumbres, o riesgos existentes, en torno a la propuesta del rewilding? Esta es la palabra. El problema de las incertidumbres del rewilding, que yo veo, es principalmente que, si no es mano, que estamos, o sea, se está promoviendo, meter una herramienta nueva, que realmente se desconoce un poco, la escala, de cambios, que va a introducir. Entonces, bueno, aparte del evidente problema, que yo veo, de conservar la movilidad, de los herbívoros, que tiene su, su, círculo virtuoso, con los carnívoros, con las necrófagas, etcétera, etcétera, que yo sigo sin, sin verlo claro, en un mundo, muy densamente poblado, pero, además, es que no sabemos, qué consecuencias va a tener, lo que vamos a hacer aquí, en, bueno, o incluso, sí que lo podemos saber, ¿no? Lo que hacemos aquí, en otros lugares del mundo, o sea, por ejemplo, sabemos perfectamente, lo que llaman el telecapling, ahora se está hablando mucho, de telecapling, en ciencia, que hay peste porcina, en China, llevan 15 años, de peste porcina, prácticamente, y entonces, suben las macrogranjas, en España, y, además, sube la deforestación, bueno, la deforestación, que no es deforestación, porque es una sabana, es en realidad, cambio de uso del suelo, en el cerrado, en el chaco, por plantaciones de soja, que se alimentan, en parte, de, de la torta de soja, después de extraer el aceite de soja, para alimentación humana, de la torta de soja, ¿no? Y entonces, tienes, cambio de uso del suelo, conversión de sabana, cultivo en Sudamérica, contaminación de aguas aquí, para alimentar a la, a la población en China, está todo interconectado, entonces, el abandono, de sistemas productivos, con efectos virtuosos, en el ecosistema, en la península ibérica, va a tener consecuencias negativas, en otros lugares del mundo, porque, funcionamos como una aldea global, y la, a la gente, hay, hay cosas de las que nos podemos quitar, podemos quitarnos de ir en avión, podemos quitarnos, de pasar las vacaciones en la playa, pero de lo que no nos podemos quitar, es de comer, y, bueno, pues si dejamos de comer, productos de unos sitios, porque se deja de producir, porque se reserva, para, para un experimento, que yo creo que tiene muchas incertidumbres, pues, pues eso va a tener consecuencias, consecuencias de tener que producir alimentos, en otras zonas, y eso, yo lo veo, problemático, en mi experiencia, además, trabajando en sistemas globales, lo veo muy problemático, porque además, la principal causa, de pérdida, de ecosistemas, de ecosistemas, no estoy diciendo que sea, el principal, problema ambiental del mundo, pero desde luego, es uno de los más graves, es la extensión, de los cultivos, y también, bueno, de, de, de otros tipos, de uso de la tierra, como por ejemplo, los pastos introducidos, y tal, que eso al final, tiene muy poca funcionalidad ecológica, pero la pérdida de esos pastos naturales, y de esos ecosistemas naturales, por la extensión de los cultivos, otra incertidumbre, grandísima, que le veo, es que para hacer un rewilding, en condiciones, y con esos depredadores, que deseamos y tal, pues básicamente, se va a perder, la capacidad, de usar amplias zonas rurales, para esparcimiento, de la población urmana, que es precisamente, la que está buscando ese rewilding, decía antes, el ejemplo de la pedriza, pero es que realmente, si, si vives en un país, donde hay, esa cadena trófica entera, es que, es peligrosísimo, los safaris, se hacen en coche, por una razón, y es que te puede comer un león, o una hiena, o un, o un licaón, vamos, es que hay de todo, o un elefante, o un rinoceronte. Vale. Gracias. Pablo Cristian. Bueno, pues, el rewilding, bueno, afortunadamente, a día de hoy, en la península híbrica, no trata de recuperar elefantes, o recuperar leones, aunque existieron leones antiguamente, pero a día de hoy, no hay ninguna iniciativa, en la península, que busque recuperar leones, y yo creo que una cuestión clave, que surge aquí, es un problema recurrente, o una duda recurrente, o preocupación, es que el rewilding va a hacer, que la ganadería, pues, bueno, que haya menos ganadería, porque va a necesitar mayores espacios, donde no haya esta tradición de pastoreo, y mediante la recuperación de grandes herbívoros, de grandes carnívoros, pues, vamos a echar fuera todo el ganado, ¿no? El rewilding no intenta suprimir la ganadería, solamente aprovechar aquellas zonas, donde la ganadería ya está menguando, por otras razones, y esto creo que es un punto interesante también, para no ver al rewilding como un enemigo de la ganadería, sino como una parte que puede complementar aquellas zonas, en las cuales, pues, hay cada vez mayor despoblación humana, y podría ser aprovechado por otras formas de recuperación, de la funcionalidad ecosistémica, y, bueno, respecto a la pregunta en sí misma, yo creo que es verdad que el rewilding, sí que tiene muchas incertezas, porque aún faltan muchos, bueno, muchos estudios, muchos estudios de campo, porque es un enfoque bastante innovador, y, en dinámica ecosistémica, pues, que el rewilding se lleve estudiando desde finales de los 90, sobre todo, pues, es un pozo bastante, bastante corto, pero, además hay que tener en cuenta que el rewilding, se suele definir como una orientación, como una hoja de ruta, hacia el futuro, no como recuperar un estado pasado, a diferencia de los enfoques de biología, de conservación, que sí que buscan recuperar un estado pasado, el rewilding se orienta hacia el futuro, entonces, claro, cualquier cosa que orientemos hacia el futuro, va a tener más incertezas, ahora bien, que pueda ser mayor, más prometedor para atender el tema del cambio climático, la pérdida de diversidad, pues, puede ser, porque los métodos hasta ahora, nos van a servir, a lo mejor, en un contexto cambiante, como el que se nos viene encima, entonces, y es verdad que también, ensilamos más finos, sí que el rewilding, pues, presenta algunos riesgos, que preocupa a las personas, y con razón, preocupa el hecho de que se pueda, pueda haber una zona de exclusión, una zona nuclear, como se dice en el rewilding, que haya de esos cores, esos núcleos, donde no puedan haber, según qué prácticas humanas tradicionales, también preocupa, también preocupa, que el riesgo, en la toma de decisiones, pues, no sea totalmente horizontal, teniendo en cuenta las comunidades locales, esto es una crítica, que se suele hacer al rewilding, y que, además, también suele preocupar, que el rewilding, pues, venga de unos intereses económicos, o del mundo urbano, y que sea, pues, sujeto, o absorbido, por el eco modernismo, el capitalismo verde, todo esto son miedos, son riesgos, que es verdad, que el rewilding, podría caer en ellos, yo creo que podría caer en ellos, pero no es algo intrínseco del rewilding, que pueda caer en ellos, porque es rewilding, sino que es propio de la condición humana, o de nuestra cultura capitalista, entonces, puede caer el rewilding en ellos, puede caer la ganadería, puede caer cualquier práctica, entonces, yo creo que es importante diferenciar, esto, como no es un riesgo intrínseco del rewilding, sino un riesgo un poco, de nuestra forma de funcionar como sociedad. Muy bien, Vale, pues, efectivamente, pero entonces, eso ya no es cuestión de rewilding, no de ganadería extensiva, o sea, fíjate que muchas de las cosas, que le estás achacando a la ganadería extensiva, son producto del sistema capitalista, entonces, bueno, eso ya trasciende esta discusión, yo creo, ¿no? A mí no me parece que sea afortunado, que no se recuperen elfantes, decías afortunadamente, ahí estoy en desacuerdo contigo, me parece que para la funcionalidad de un ecosistema, si quieres hacer un rewilding, hazlo de verdad, y si no, deja actividades tradicionales que desbrocen, porque el desbrozado, es lo que crea las sabanas, hace 15 millones de años, cuando Asia, Eurasia y África se unen, además, Norteamérica estaba unida por el estrecho de Beringia, Suramérica llegan más tarde, pero hace 15 millones de años, aparece la sabana como bioma, tras 50 millones de años de dominancia de esos bosques cerrados, gracias a que los desbrozadores salen de África, y bueno, también hay quien dice, que los dinosaurios eran los desbrozadores que había antes, y que se los cargó el famoso meteorito, entonces, bueno, algo tendrá que haber que desbroce, porque si no sabemos las consecuencias, y sabemos las consecuencias, no solo para el bienestar humano, sino también para la funcionalidad de los ecosistemas, estos incendios inapagables, decías antes, por ejemplo, que la ganadería crea incendios, ahí hay una incomprensión total de lo que está pasando, el problema, y esto te lo puede decir Yuli García Pausas, que es un científico muy bueno que tenemos en el CSIC de Valencia, el problema no es si hay fuegos o no, sino cuántos y de qué tamaño, y de hecho ahí la ganadería extensiva tradicionalmente ha ayudado, con actividades desbrozadoras a partir de fuegos, a que haya fuegos menos intensos, si no desbrozamos el paisaje, si no retiramos biomasa leñosa, acaba cayendo un rayo, ¿cuánto pasará? Pueden pasar 5 años, pueden pasar 20 años, pueden pasar 50 años, que tenga un incendio de proporciones gigantescas, y de hecho es el último incendio que hemos tenido en la Sierra de la Culebra, que ya no es la zona de Europa con mayor densidad de lobos, porque se ha matorralizado por abandono de la ganadería extensiva, ese gran incendio que ha habido allí, es producto del abandono de la funcionalidad de los desbrozadores, y ya no estoy hablando de la ganadería extensiva, si hubiera elefantes en la Culebra, otro gallo nos cantaría, ahora bien, ¿de qué estamos hablando? insisto, por ejemplo, los lobos también, los lobos que es el carnívoro que tenemos aquí, bueno, los lobos hay registros medievales y de historia antigua que atacaban a la gente, si ya no lo atacan, es porque se ha retirado de esas poblaciones a los individuos más peligrosos, si lo dejamos todo a la naturaleza, ¿nos atreveremos a salir con nuestros niños pequeños a dar una vuelta por el Monseigne? pues yo a lo mejor no me atrevo, y tengo un hijo de 9 y otro de 7, porque se los puede comer un lobo, entonces, estamos hablando de una cosa que no sabemos muy bien lo que estamos diciendo, además, me parece importante que estamos hablando de este cambio de paradigma, y no estamos hablando del paradigma que estamos abandonando, hemos tenido 10.000 años de neolítico, donde hemos conseguido conservar altos niveles de biodiversidad, porque producíamos conservando, y conservábamos produciendo con esas actividades tradicionales, que sustituían las funcionalidades ecológicas de los paisajes. Bueno, muchas gracias a los dos, ya estamos llegando al final de la primera parte de esta jornada, tenemos preparadas otras dos preguntas, aquí nos vamos a pedir que contraargumentéis, una ya la conocéis, y la otra, pues, de sorpresa. Entonces, aunque ya habéis hablado en vuestras intervenciones sobre, sobre las regiones o ecosistemas específicos, dentro de los cuales puede haber cabida, o se puede priorizar el rewilding sobre la ganadería extensiva, o donde se deba priorizar la ganadería extensiva sobre el rewilding, nos gustaría que hicierais un cierre de 5 o 6 minutos acerca de esta pregunta. Cristian, si quieres empezar. Bueno, yo creo que, esta pregunta, ¿de dónde podríamos priorizar, no?, pues, si, si hacer rewilding o hacer ganadería extensiva en la península ibérica, yo creo que es una pregunta muy compleja, que daría para que muchos actores de diferentes perfiles, pues, la respondieran, ¿no?, pero es verdad que es una pregunta interdisciplinar, porque a la hora de escoger, eh, ¿dónde priorizar?, pues, según qué estrategia, si hacer rewilding o ganadería, hay que tener en cuenta, pues, muchos factores, no solo los factores ecológicos, bioclimáticos, ¿no?, de un territorio, sino también toda la cultura, como también Pablo decía, y es verdad, ¿no?, toda la cultura tradicional que lleva en el territorio desde hace miles de años, ¿no?, a veces, entonces, hay que tener en cuenta un montón de factores, no solo científicos, o de biología en sí mismo, sino también factores sociológicos, antropológicos, que también tienen un valor que es verdad que hay que tener en cuenta, por supuesto, porque si no, es verdad que si desplegamos un proyecto de rewilding en una zona de la península ibérica, que es muy factible a nivel ecológico, pero la gente tiene un fuerte sentido identitario ahí, de hacer ganadería, se va a poner al proyecto, es que por cuestiones pragmáticas, ahí no tiene sentido hacer rewilding, porque la gente se va a poner al proyecto, entonces, si no queremos hacer una decisión autárquica, autoritaria, perdón, pues es que no deberíamos hacer un rewilding en esos escenarios, habría que priorizar zonas en las cuales el sentido identitario, pues no esté tan arraigado con actividad tradicional, que pueda suponer un reto para el rewilding. Por eso es muy importante que esta pregunta se encargue desde muchas perspectivas, y yo creo que aquí una síntesis que es bastante esclarecedora, nos la ofrece Jordi Palau en su libro Rewilding Iberia, que nos dice que para responder a la pregunta de dónde es más idóneo, hacer por ejemplo rewilding antes que ganadería extensiva, hay que tener en cuenta cuatro grupos de factores. Por un lado estarían los factores, nos dice el geográficos, que podría ser que tener en cuenta que el rewilding necesita grandes áreas en general de extensión, áreas que comprendan al menos 100.000 hectáreas, que es un área muy grande, y no quiere decir que en estas 100.000 hectáreas no haya ningún uso extractivo de los suelos, no podemos aprovechar el territorio de ninguna manera los humanos, sino que en estas 100.000 hectáreas pueden haber pequeños reductos nucleares donde sí que no haya ningún tipo de extracción de los recursos naturales, quizás de 10.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, y el resto de las zonas circundantes, que él llama zonas de amortiguación, las buffer zones estas, sí que podamos usar el territorio, aprovechar recursos naturales, pero pues sí de manera muy bestia, sino con un uso muy moderado, para favorecer que si hay desplazamientos de la fauna no impactemos dañinamente sobre estas. También nos dice a nivel geográfico, es importante que el territorio para hacer rewilding, me imagino que en la ganadería, si es transhumante, si es de pastoria también, en este sentido, que sea pues bastante versátil, que no sea totalmente llana, sino que contemple que tenga cuestas, que tenga laderas, que tenga diferentes espacios diferentes, para que así, si cambia el clima, pues se pueda mover los herbívoros salvajes de una zona más fría, una zona más templada, etc. Y también nos dice que para hacer rewilding es importante que un territorio no esté muy fragmentado, pues fragmentado a nivel de propiedad, que si tiene, por ejemplo, está dividido en latifundios, es más sencilla la gestión del territorio para un proyecto de rewilding, que no si hay muchos minifundios, donde puede haber una mayor fragmentación. Esto en cuanto a factores geográficos. Luego, están en los factores que nos diría socioeconómicos, y es que es importante que el rewilding también, a nivel social, pues que se despliegue en zonas con una densidad humana, pues muy baja, y en la península ibérica, pues tenemos zonas con una densidad poblacional muy baja, por ejemplo, pues en las zonas del norte de Castilla y León, según qué zonas de los Pirineos, según qué zonas del sistema ibérico sur, tenemos densidades poblacionales de 5, 2 o incluso menos habitantes por kilómetro cuadrado, que es una densidad menor o igual a países como Namibia o Mongolia. Entonces, aquí hacer ganadería está siendo un reto, a día de hoy, porque hay abandono rural, y no queda tanta gente que quiera desempeñar esas acciones, y quizás el rewilding puede presentar un paradigma, un modo de actuación más prometedor, porque ya que hay poca gente, pues quizás aprovechémoslo para dejar espacio a las especies salvajes y que ellas gestionan el territorio. Luego también tener en cuenta, a nivel económico, que hay que también valorar si el territorio, en la península, se están usando actividades económicas del primer sector, basada más en la extracción de recursos naturales. En estos espacios, el rewilding puede ser más complicado, porque estamos necesitando más recursos naturales. En cambio, si estamos en un territorio donde prima, sobre todo, el sector terciario de los servicios, del ecoturismo, a lo mejor el rewilding puede ser una apuesta más prometedora que a la ganadería extensiva. Y a nivel socioeconómico también, estaría el valor más social, cultural, identitario, que también le ha salido varias veces, de que siempre es más complicado hacer rewilding donde hay lo que se dice un paisaje cultural vivo. Por ejemplo, en las alpojarras de Granada, en las médulas de Caruceo de León, o en el Valle del Jerte del Cáceres, que el paisaje tiene asociado una identidad cultural muy anclada a las comunidades de allí, pues seguramente va a ser más complicado cambiar parte de la fauna, que cambie el paisaje, etcétera, porque la gente se siente identificada con el territorio. Luego estarían los factores ya ecológicos, por ejemplo, que es, bueno, Jordi Palau nos sintetiza de que hacer rewilding en zonas que ya contemple varios elementos de las redes tróficas va a ser más sencillo porque no hay que hacer reintroducciones lejanas, no hay que traer lobos de Italia o de según qué parte de Francia si ya hacemos rewilding en zonas donde tenemos el lobo a día de hoy, como puede ser el cuadrante noroccidental de la península, ¿no? O a lo mejor no hace falta traer ningún carnívoro de afuera si hacemos rewilding en el sur de la península o tenemos el lince ibérico, aunque también, bueno, el lince ibérico es un especialista y sería complicado también quizás cumplir según qué nicho trófico. Pero bueno, teniendo en cuenta un poco pues que drivers ecológicos cuentan un territorio a la hora de elegir si hacer rewilding o no. Y en último lugar, pues estaría el factor jurídico de que va a ser más fácil, es verdad, hacer rewilding que ganadería extensiva si contamos con un territorio que ya cuenta con cierta protección medioambiental. Tampoco una protección medioambiental quizás demasiado encorsetada, como es a veces un parque nacional porque es muy difícil cambiar un poco las reglas del juego, pero sí que con cierta protección ambiental como puede ser un espacio de la Red Natura 2000. Entonces, ya para acabar, si me dijera, no pudiera decir pues qué sitio en concreto de la península ibérica pues podría decir que puede ser más prometido hacer rewilding que ganadería extensiva, yo sin ser un experto concreto en ecología y tal, yo diría que podría ser teniendo en cuenta muchos factores también socioeconómicos, etcétera, podría ser por ejemplo pues la zona de los montes de León, de la Sierra de la Culebra, de la Puebla, del Lago de Sanabria, toda esta zona, que comprendería al menos más de 100.000 hectáreas, con una densidad población muy pequeña, con una densidad cultural más baja respecto a otras zonas, que ya cuenta con el lobo también, yo creo que podría ser un lugar pues quizás prometedor o que sería interesante hacer un experimento de rewilding. Gracias, Cristian. Bien, en realidad la zonificación que estás proponiendo o que propone Jordi Palao no es muy diferente, yo creo que no es diferente de lo que se hace en cualquier espacio protegido al uso, como un parque natural o un parque nacional, con zonas de reserva integral y zonas que incluso incluyen las categorías 5 y 6 de la UICN con compatibilización, con actividades tradicionales. Y además creo que cuando vemos los parques nacionales y de dónde vienen los parques nacionales, que se hayan permitido esas actividades tradicionales no ha sido una negociación con las poblaciones locales para que estos parques nacionales sean más aceptados. Porque de hecho aún tienes en los países en desarrollo todavía tienes muchos parques nacionales con el concepto de conservación fortaleza, sino que se ha visto que ese real silvestramiento no da para cubrir las funcionalidades ecológicas necesarias de esos parques nacionales y que al final hace falta ese. O sea, pues por ejemplo en el Parque Nacional de Picos de Europa que yo creo que es el primero donde se empezó con eso, donde se ve que se necesita esa actividad de la ganadería extensiva para dar esa funcionalidad ecológica, ese desbrozado, ese pastado. De todas formas, volver, me parece que lo que estás planteando además porque por ejemplo dices la descripción de factores geográficos como que haya que tener en cuenta por el cambio climático que haya que mover la zona de Rewalding de una zona a otra. Me parece que eso son conceptualizaciones muy viejas. Son las conceptualizaciones muy viejas de espacios protegidos para proteger una zona y luego machacar la matriz paisajística que están absolutamente superadas en la biología de la conservación. Por ejemplo en Kenia o en Namibia que citabas o incluso en Mongolia que por cierto son zonas con esa densidad poblacional porque son zonas pastoriles. O sea, que no es que aquí las zonas aparentemente despobladas tengan muy poca gente es que es lo que tienen las zonas pastoriles. Pero bueno, en cualquier caso ahí se ha visto por ejemplo que se están promoviendo iniciativas de conservación basadas en la comunidad porque tú no puedes proteger un país entero solo a base de parques nacionales. Eso no es realista porque necesitas mantener a la gente en el campo y no solo por una cuestión de derechos humanos que también sino primero porque insisto en lo de producir conservando y conservar produciendo en vez de producir destruyendo que parece que es algo que estamos bastante aficionados con lo del land sparing que reservamos una zona y luego lo demás lo machacamos. Pero bueno, además es porque los animales siempre van a necesitar más territorio que el que uno les proporciona en una pequeña isla que pueda ser un parque nacional incluso del tamaño del Serengeti y que de hecho el Serengeti tiene también problemas por estar demasiado constreñido y estamos hablando de un ecosistema de 26.000 kilómetros cuadrados en hectáreas son 2 millones y medio ¿vale? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando del Serengeti que es el último parque nacional con un tamaño suficiente para albergar una migración natural que hubiera sido lo natural ¿vale? O sea, que cuidado con lo que estamos diciendo luego las oportunidades económicas por ejemplo también hablas de eso bueno, a mí otra vez me parece estar oyendo una canción vieja que es la del turismo rural el turismo rural y va a lograr hacer superar a las zonas rurales de España en la crisis económica sobre todo además que es una crisis motivada por una energía excesivamente barata y que pone en desventaja económica las formas de producir conservando que son las formas de producir que no usan insumos externos y que se basan únicamente en lo que da el ecosistema porque no pueden competir pues con una ganadería intensiva o con una agricultura intensiva que básicamente están viviendo del nitrógeno que fijamos del aire a través del proceso Haber-Botsk que es un proceso industrial basado en el gas natural y en la energía fósil en el momento en el que o bien se nos acaban los combustibles fósiles o bien nos dejemos bajo tierra y paremos esta locura a ver qué pasa porque entonces vamos a ver que vamos a necesitar esas tierras ¿no? Entonces a mí lo que me pasa con esto es que al final esto deja poco espacio a andar experimentando con cosas que además a mí me parecen conceptualizaciones un poco antiguas y que insisto me parecen interesantes yo las haría mejor te metería de antes pero que no deja de ser experimentación vamos a ver lo que está pasando por ejemplo en el sistema ibérico que está muy despoblado ¿no? y es donde igual de España está haciendo experiencias en Guadalajara y Cuenca por lo que tú dices porque al final al haber poco no es que haya conflictividad menos conflictividad social es que hay menos gente con la que pelearse entonces es más fácil Entonces no son lugares salvajes son lugares esculpidos por la gestión de sus pobladores al lado de los Tauros está el Cabrero que no puede dedicarse a su explotación a tiempo completo porque económicamente no le da por esa competencia injusta con el Caprino intensivo que el Caprino se ha intensificado muchísimo en España o las vacas berrendas que pastan bajo arbolado o el rebaño de merinas transhumantes de Orea que también atraviesa una crisis por lo mismo por altos costes laborales porque no tienen esos insumos no parece muy razonable no ver que los herbívoros domésticos adaptados al medio que existen estos territorios no hay que inventarlos o sea lo que hay que hacer es no dejar que estos sistemas se pierdan para luego decir que hacen falta Tauros promover el abandono definitivo de estas zonas a mi desde luego no me parece una buena idea y entonces insisto además en el desbrozado ya sé que me pongo un poco pesado con los elefantes pero quien me siga en Twitter lo sabe que siempre estoy con la misma cantinela pero es una cosa que además en verano colaboro a organizar unos cursos de campo con la asociación Biomas y es lo que vemos constantemente que los elefantes son fundamentales en estos ecosistemas donde no hay un desbrozado tradicional bueno muchas gracias a los dos efectivamente hemos visto y hemos tenido el privilegio de escuchar posturas bien diferentes pero bueno os queríamos hacer una última pregunta de cierre antes de invitar a la fila cero y luego abrir el turno de palabras aquí cada uno hace su intervención de seis minutos la pregunta es ¿creéis que existe margen para enfoques híbridos que combinen elementos de rewilding y de la ganadería extensiva para lograr objetivos de conservación y restauración de los ecosistemas al mismo tiempo objetivos sociales que fortalezcan un mundo rural más vivo sobre todo cuando hemos estado comentando reiteradamente la problemática de la despoblación rural bueno no creo que uses seis minutos pero bueno margen para enfoques híbridos yo creo que sí de hecho es lo que está pasando a día de hoy no es que crea o no es lo que está pasando si observo rewilding Portugal si observo rewilding Spain están haciendo un enfoque híbrido en el cual no están diciendo que no haya ganadería extensiva sino que están combinando zonas de ganadería extensiva con zonas donde están trayendo pues algunos animales semisalvajes a día de hoy de hecho no pueden ser salvajes del todo porque a nivel legal no hay ese reconocimiento de que un taurus o un caballo serrano pueda ser un animal salvaje se considera ganado por la normativa política que tenemos aquí en otros países sí que hay ese reconocimiento del estatus de animal salvaje pero es algo que ya está sucediendo en Portugal lo mismo con los caballos con Sorraya y con también los taurus que han traído allí entonces estos animales están ahí mientras la ganadería los ganaderos siguen pastoreando sus animales solo que a lo mejor en vez de donde están en un territorio dado pues pactan con la gente que está en el proyecto de rewilding dicen oye que os parece si os dejamos esta parte del territorio que está rodeando donde tenemos nosotros los taurus los caballos y compartimos el territorio entonces claro que puede pasar y está sucediendo y de hecho en esta línea yo también creo que la vía por ejemplo de un land sparring como decía de intensificar pues por ejemplo los alimentos intensificar todas las actividades humanas para crear por otro lado zonas de fortaleza núcleos parques nacionales con una gran protección donde no se permita ningún uso del territorio que eso a día de hoy aquí en la península en España no sucede los mayores parques nacionales donde tenemos una fuerte protección ambiental de grandes categorías según la IUCN como los picos de Europa se permite ganadería o sea no es incompatible sino que hay mucha ganadería pero si supongamos que hacemos una gran protección en algunos espacios en algunos parques a modo fortaleza esto no significa que deba inhibirse todo tipo de ganadería circundante sino que puede perfectamente compaginarse siempre y cuando pues se zonifique las zonas y lo que quería decir es esto que por ejemplo yo creo que la vía de intensificar alimentos intensificar actividades humanas en una zona y dejar producción de naturaleza como se dice a veces para otras zonas yo creo que es una vía que no nos da buenos resultados ¿por qué? porque la intensificación de alimentos la intensificación de las actividades humanas por mucho que no los veamos a nivel del territorio como afectan a los ecosistemas están afectando están afectando muchas capas y a largo plazo entonces yo creo que también hay que apostar por supuesto por un modelo que combine usos de la tierra más compartidas siguiendo un modelo de land sharing que se dice y en este sentido hay gente pues que intenta promover un enfoque renaturalizador que no excluye pues actividades tradicionales del campo como es el enfoque de José María Revenallas que ha sacado un libro ahora que se llama Renaturalización del campo que es bastante recomendable y nos ilustra con varios ejemplos de cómo esto sería posible Sí, bueno yo me alegro una vez más en que en esto estamos claramente de acuerdo vamos sí sí se pueden dar enfoques híbridos y desde luego para los que no somos partidarios de un land sharing de una separación radical de usos eso yo creo que está bastante claro una puntualización de todas formas sobre los enfoques integrales de protección acabamos de sacar un trabajo en Landscape Ecology que analizamos la herbivoría en diferentes parques nacionales y resulta curioso sobre todo el caso de Cabañeros y de Monfrauel que son dos sitios que albergan producción para los herbívoros durante todo el año y que no tienen competencia con los herbívoros domésticos porque no se permiten los herbívoros domésticos dentro del parque y de hecho el caso más singular es el de Cabañeros porque tiene además una zona adaptada para el pasto en invierno y otra para el pasto en verano entonces hay cierta migración a poca escala pero cierta migración de ciervos que es lo que hace que tenga esa densidad que en realidad equivale a lo que se vería en un parque nacional africano por eso también se le llama el serengeti de la mancha o el serengeti español mucha gente cree que Cabañeros está sobre pastado en realidad en este trabajo lo que más bien indicamos es que está mal pastado porque faltan pastadores y el ciervo tiene un tiende más al ramoneo no es un ramoneador puro pero tiende más al ramoneo en cualquier caso sobre estos enfoques híbridos pues sí yo creo que nos estamos de acuerdo lo que ahora me pregunto yo es si no es lo que ha pasado tradicionalmente es decir si la ganadería extensiva es un tipo de uso del territorio que ha posibilitado la existencia de otros herbívoros y ha posibilitado porque por ejemplo los encebros o los suros no hace tanto que estaban por la península ibérica y ya digo en aras de esa experimentación de la que hablo pues desde luego puede ser algo muy interesante mientras no menos cabe esas actividades tradicionales pero no es eso lo que intenta la restauración ecológica es decir sabemos que esos paisajes pastados y gestionados por las actividades tradicionales y por la ganadería extensiva y por ciertas actividades de desbrozado son los que han conservado más a animales en principio tan problemáticos como los carnívoros entonces bueno pues yo es que sinceramente me parece que no aporta nada nuevo a no ser que se hagan unas intervenciones tan radicales que ya tú acabas reconociendo que son poco razonables es que para mí eso es el rewilding si no estamos hablando de restauración ecológica que es lo que se ha hecho toda la vida ahora bien teniendo en cuenta sobre todo que me parece que no se tiene suficientemente en cuenta esas características funcionales de en realidad no es solo de los herbívoros lo que pasa es que ¿por qué insistimos tanto en los herbívoros? porque son la base tú tienes la vegetación que es la base primera es decir que tú puedes intentar reintroducir leñosas y entonces haces una plantación de pino insigne del pino de Monterrey de aquí hasta hasta Bilbao bueno pues a lo mejor reconstruyes el arbolado que había en el terciario pero obviamente eso no es una reconstrucción funcional cuando tienes una reintroducción funcional de la vegetación pues el siguiente paso es es los herbívoros y cuando tienes una funcionalidad en ese estrato de los herbívoros lo que venimos observando es que si hay estrategias de conservación de los carnívoros y si hay estrategias de conservación de las necrófagas pues vas a tener unos ecosistemas muy funcionales evidentemente ahí ha habido avances necesarios ¿no? pues pasar de la junta de extinción de Alimañas de la época de Franco a pues probablemente la inclusión del lobo en el lespre que es el último paso ¿no? aunque no se estén ejecutando por ejemplo los controles que dice el lespre que puede haber pero bueno eso es otro debate que no viene al caso aquí pero el caso es que cuando tú restauras ecosistemas entonces no es mágico es natural que todo acabe recomponiéndose creo que tenemos ejemplos de cómo cuando eso no funciona y ya he dado el ejemplo de la culebra la sierra de las nieves es otro ejemplo de cómo ese abandono de actividades tradicionales en la culebra por ejemplo había un caso de transhumancia lo sigue habiendo pero muy reducido los churreros de aliste que bajaban al campo de aliste a transhumar cómo el debilitamiento de esos procesos pues acaba trayendo problemas graves y que es vamos yo creo que los enfoques híbridos pueden ayudar a lo mejor también para meter turismo que complemente esas actividades rurales pero en realidad no veo que vayamos en la dirección equivocada si analizamos la trayectoria en las últimas décadas y de hecho bueno en España no hay ya grandes problemas de conservación de la biodiversidad precisamente porque hemos adaptado esos esos enfoques donde salvo por ejemplo pues el urogallo que salía hace poco un trabajo que está muy deteriorado genéticamente pero por lo que ha pasado antes no por las estrategias de conservación de ahora porque por ejemplo una especie forestal como el urogallo no el urogallo pero cualquier especie forestal en España va muy bien porque cada vez hay más bosque en realidad falta más de lo otro entonces yo creo que los problemas que estamos teniendo ahora son un legado de gestiones pasadas pero en realidad la comprensión va avanzando hacia lugares positivos y desde luego esa compatibilización del uso de la ganadería extensiva del territorio de la ganadería extensiva con una restauración ecológica que es como yo creo que se debe llamar es el camino a seguir gracias aplausos aplausos de la ganadería 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 de la ganadería